Estimados jóvenes estudiantes, aprovecho la oportunidad para enviarles un caluroso abrazo y que se encuentren bien de salud ustedes y sus familias. De la misma manera, quisiera comentarles que en todo este proceso hemos trabajado para acercarte los servicios que ofrece la universidad. En esta ocasión, te quisiera informar que trabajamos el proceso de digitalización de tu credencial. Hoy, la vas a poder bajar de las tiendas digitales de tu celular. Automáticamente, se va a generar tu credencial en tu teléfono celular. Este periodo que nos resta del año, queremos probar su funcionalidad para generalizarla el siguiente semestre. Aprovechamos también para informarte que vas a tener dos credenciales, tu credencial digital y tu credencial en físico, la cual se empezará a distribuir al inicio del próximo semestre. Sigue los pasos en los siguientes tutoriales. Y no lo olvides, por siempre universitarios, orgullosamente, guas. Hola, en este tutorial te mostraremos el funcionamiento de la aplicación SoyWAS, que funciona como un validador de credenciales digitales provenientes de la aplicación MiWAS y con la cual podremos identificar a los estudiantes activos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo. Lo único que se necesita para validar una credencial digital es pulsar el ícono de cámara. Enseguida se abrirá un validador que se apoya con la cámara de tu celular para poder reconocer el QR generado por la aplicación MiWAS. Una vez validado, se mostrará la siguiente ventana. En esta ventana se muestra una imagen de la credencial física con los siguientes datos. Nombre del estudiante, programa académico y fotografía, la cual podrás hacerle zoom pulsando la imagen y podrás salir del zoom pulsando cualquier parte de la pantalla. Una vez que verifiques la información de la credencial, cierra la pantalla pulsando el ícono cerrar en la parte superior. Si el código QR es una aplicación de terceros o si el código promocionado por la aplicación MiWAS ya no tiene validez, se mostrará la siguiente pantalla. En la ventana se muestra un mensaje de advertencia en el que se informa si el código escaneado es inválido. Una vez vista la información de advertencia, cierra la pantalla pulsando el ícono de cerrar en la parte superior. A continuación, dirígete al menú y selecciona Más opciones, en donde podrás visualizar el apartado Acerca de. En este apartado podrás ver información como la política de privacidad, términos y condiciones y el sitio web del desarrollador. Con esta información habrás utilizado correctamente tu aplicación SoyWAS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!